Tendió dentro de mí una luz que no se apaga, y lleno de tanto amor, mi Jesús, 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 mi Jesús. Amando a la humanidad, elí, 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 ya ve, ya ve, ya ve, dueño de mi moradón, santo. Ciebro mis ojos y te veo a ti, la mano de mi Jesús. Puedes pensar que por mi culpa mi maracate a querer a ti. Puedes pensar que por mi culpa mi maracate a querer a ti. Por Jesús, 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 amando a la humanidad. Elí, 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 ya ve, ya ve, ya ve, dueño de mi moradón, santo. Elí, 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 ya ve, ya ve, ya ve, dueño de mi moradón, santo.